¿Quieres crecer en YouTube? Mira, vídeo vertical en YouTube. No pasa nada. ¿Por qué no? ¿Quieres crecer en YouTube? Te digo un truquito que yo he estado utilizando. Yo hace unos pocos meses, dos o tres meses, tenía 40 seguidores. Ahora tengo sobre 12.000, 13.000 seguidores. Y creciendo bastante rápido. Te cuento el truquito que yo estoy haciendo. Si tú ya estás creando algún tipo de contenido para otras redes sociales, tipo TikTok, tipo Reels de Instagram, son vídeos cortos de menos de un minuto, subelos a Shorts, todos. 3, 4, 5 vídeos al día, subelos a Shorts y simplemente por bombardeo vas a crecer en YouTube. ¿Por qué? Porque los vídeos largos de YouTube tienes que hacer SEO y tienes que posicionar muy bien y tienes que hacer un estudio previo y tienes que poner descripción y tienes que poner hashtags y mil cosas para que el vídeo se posicione y la mayoría de veces no se posiciona y te comes un full. Entonces es muy difícil crecer haciendo vídeos tradicionales en YouTube. Pero si empiezas a subir Shorts, así a lo loco, a casco porro, Shorts, pero vídeos, aunque sean absurdos, o sea, lo que sea, da igual, lo que estés generando para otras redes, súbelo, súbelo, súbelo. Y así vas a empezar a crecer. Bastante rápido, además. Yo empecé hace unos pocos meses, dos o tres meses tenía 40 seguidores y ahora tengo por cerca de 13.000 y subiendo bastante rápido. Así que ya te digo, con los Shorts tú no tienes que hacer SEO, no tienes que hacer nada, simplemente subes el vídeo, pones el título para arriba y no depende de un posicionamiento orgánico de SEO, sino depende simplemente del feed de Shorts, que es un algoritmo, igual que TikTok, que va enseñando tus vídeos y bueno, pues si gusta, pues lo enseña más. Y ya te digo, habrá vídeos que... Es un poco diferente a TikTok porque TikTok normalmente es, al principio, ¡bum! Pega un subidón, ¿no? En Shorts no necesariamente. Hay veces que al principio pega un subidón, pero es más constante. A lo largo del tiempo va subiendo poquito a poco, poquito a poco y a lo mejor han pasado dos meses desde que has subido el Short y de repente pega un subidón súper fuerte y vas a ver que conforme más vídeos tengas, más rápido vas a ir creciendo en YouTube. Y una vez que ya tengas bastantes seguidores en YouTube, pues ya podrás ir arrancando con otro tipo de vídeos, con vídeos largos, que es lo que yo estoy haciendo ahora.